Saludos a todos, decimos, Señor te agradezco de antemano todas las bendiciones de este nuevo día, amén. Y continuando en el área de matemáticas con las operaciones, hoy le corresponde el turno a la división, su definición, su símbolo, sus términos y el caso de la división entre números enteros. La división es una operación matemática que consiste en repartir una cantidad entre otra. Símbolo de la división. Se escriben un puntico, rayita, otro puntico o dos puntos y se lee entre términos o elementos de la división. Son cuatro, el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Tipos de división. Uno, división exacta. Es cuando en el resto o residuo resulta cero. Ejemplo, veinticinco entre cinco, cinco por cinco, veinticinco, al veinticinco, cero. Dos, división inexacta. Ocurre cuando en el resto resulta un número mayor que cero. Ejemplo, treinta y uno entre cinco a seis. Seis por cinco, treinta. Al treinta y uno, uno. Casos de la división. Primer caso, división de números naturales. Ejemplo, seiscientos cincuenta y siete entre tres. Tenemos que tener en cuenta que el dividendo debe ser mayor que el divisor. Decimos, seis entre tres es igual a dos. Dos por tres, seis. Al seis, cero. Bajo el cinco. Digo cinco entre tres, a uno. Una por tres, tres. Al cinco le faltan dos. Bajo el siete. Digo, veintisiete entre tres, a nueve. Nueve por tres, veintisiete. Al veintisiete, cero. Comprobación de la división. Para comprobar que una división es correcta, debemos multiplicar el divisor por el cociente. Ejemplo, tres por siete, veintiuna. Llevo dos. Tres por una, tres. Y dos que llevo, cinco. Tres por dos, seis. Si nos sobra el resto, debemos sumárselo al resultado. Así. Una más una, dos. Cinco es cinco, seis es seis. Comprobando que el resultado es igual al dividendo. Resuelvan las divisiones de las actividades propuestas y practiquen las tablas de multiplicar del número siete y ocho. Nos vemos en la próxima clase. Dios los bendiga. Chao. Gracias. Gracias.